El equipo colegial cruzado rumbo, como se aprecia, al círculo central. Gran parcialidad acompaña al cuadro colegial apostado preferentemente en el sector bajo el tablero marcador, sector sur del estadio nacional y sector de tribunas numeradas, como también en Andes. Se puede observar gran cantidad de banderas para el equipo colegial católico. Colo Colo, en cualquier instante, emergerá hasta la cancha de este recinto deportivo. Hoy, 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Juan Manuel Ramírez estará a cargo de la narrazo. El diálogo de Acosta e Ivo Basay. El árbitro, recordemos, Peña surgió después de haberse desafectado primero a Gamboa, por haber dirigido el primer partido, y luego a Guido Aro, que por razones personales se automatinó este partido. Ahí se designó por medio de la Confederación Sudamericana Esteas. Por lo menos 25.000 espectadores se inicia el partido, ataca a Universidad Católica hacia la derecha de su pantalla. Juan Manuel Ramírez en el relato para la televisión por cable en Copa Libertadores de América. En el fondo de Católica, Margas combina con Caté. Atrás quedó cierre la marca Vergara, el toque con Lunari. Gran jugada al brasileño Caté. Claudio Arbilla, el portero Albo. 20 segundos se demoró Católica en visitar portería de Colo Colo. Oficioso inicio de partido. Espina, Raúl Muñoz. El control de Emerson, quien ya tocó con Espina. En la salida, Pancho Roja. La televisión por cable en todo el país. No puede Espina. Parragués. Sacó Vergara. Marcó Poli. Resbaladizo hasta el campo. Recordemos que anoche llovió. Muñoz jugó con Emerson. Este concierra. El arranque de Ivo Basay. Y la marca está Caté. Fernando Vergara. Opción para Colo Colo. Primera llegada Alba. Un minuto. Y ya tenemos visita a los arcos. Los dos están llegando. Un partido que promete. Y que en principio por estas expresiones inaugurales pareciera que va a tener mucho protagonismo ofensivo. Estamos en vivo cuando juega Emerson buscando a Ivo Basay. En la marca Dante Poli. Opción para Colo Colo. Ivo Basay. Tacó Parragués. El toque de Garrido en la salida con Jaime Pizarro. Lucho Pérez. El juego en un costado es para Colo Colo. Recién iniciado ese juego. Para Católica. Le pegó en el botín. Lateral para la UC. Está jugando Pizarro. En la bus que va de Acosta. En la marca González. Ahí el juego en un costado para el elenco universitario. Ahí está. Alberto Federico Acosta. Garrido. Jaime Pizarro. En la salida y con espacio está acá T. Ricardo Gabriel Lunari. Jaime Pizarro. Lucho Pérez. En la marca está Rojas. Pizarro. Habilitado de Conti. Opción para Católica. Y se salvó Colo Colo. Llegó. Carlos Davide. Visconti. Dos minutos. Mildon Milla. Qué cerca estuvo Universidad Católica de haber inaugurado el tanteador. Recién iniciado el partido. Ya hay visitas. Ojalá sean permanentes y frecuentes en las porterías. Y en esta jugada de Visconti hace lo más difícil. Amortigua. Pero en el remate no levanta la cabeza. Pudo haber tocado para Acosta. Prefiere jugarse la personal Héctor. Sí. Una jugada muy bien. Yo diría elaborada o arrancada por Pizarro. Que mete una pelota muy al filo del fuera de juego. Estaba Visconti. Engancha allá adentro. Extrañamente hace todo de zurda. Un hombre que es diestro. Y en el remate final se equivocó. El lanzamiento de Pizarro buscando a Alberto Federico Acosta. Se cruzó en el fondo Pedro Reyes. Sale jugando Pancho Rojas. Ahora es Mario Salas. Cero a cero el marcador. Recién iniciado este juego por Copa Libertadores de América. Marcelo Espina. El descuelgue de Raúl Muñoz va a la marca Lunari. Margas. La exuberancia del despliegue, la dinámica de Ricardo Lunari. Interesante. Ha ido mejorando fecha a fecha en el torneo. Un significativo aporte para Universidad Católica. Ahí vemos la reiteración de la falta de Juan Carlos González sobre Visconti. Ahora el balón en poder de Católica, Lucho Pérez. Visconti de primera, habilitado el Beto. Se puede abrir la cuenta de la marca González. Acosta. Alcanzó a cerrarse Juan Carlos González. Aún puede ser. Otra vez González. Nelson Parragués para Católica. Abierto está Lunari. En la marca el coto cierra. Sacó Pedro Reyes. Pérez. Pizarro. Ahora es Nelson Garrido. Habilita a Acosta. Levanta la mano Espina. Está habilitado Acosta. La marca de Rojas. Y Mariano Peña dice que juega Católica. Ya lo hizo Garrido con Pizarro. Control de Lucho Pérez. Se proyecta a Caté. Ahí está el brasileño. La marca el coto. Visconti. Visconti. Claudio Arpita. Otra vez llegó Católica. Ahora cuatro minutos. Visconti. Con lo que viene haciendo últimamente Visconti su definición. Puede encontrar el gol. Va evidentemente Colo-Colo a tratar de dar respuesta a este buen comienzo de Católica. Está jugando Garrido con Visconti. Ahora es Nelson Parragués. Ahora es Nelson Parragués. El capitán de Católica. Pizarro. Lucho Pérez. La marca está Salas. Parragués. Control de Garrido. El toque atrás de Visconti con Jaime Pizarro. Parragués. Clara en la intención de Católica. Toca, toca, busca el claro. Y ahí, en cuanto encuentra la posibilidad, trata de sorprender. Ahí va Colo-Colo. Dijo Héctor Vega en su comentario, antes del inicio del partido, que este partido se podría definir por una falla. Y en verdad es que Universidad Católica espera en cualquier momento la falla de Colo-Colo. Pues a eso un poco juega los centros, los centros. Buen fútbol además de los centros en centro. Veremos cuál es la respuesta de Colo-Colo a los minutos venideros. Recién seis de la primera etapa. Juan Manuel Ramírez. La televisión por cable. Está jugando Católica en campo de Colo-Colo. El toque de Pérez buscando a Pizarro. Y este a Nelson Parragués. Primer plano ahí para el capitán de Católica. No pudo el Beto. En la salida está José Luis Sierra. El toque de Mario Salas y Sierra. El pase largo buscando a Ivo Basay. Salió atinto el portero Tapia. Se van a cumplir siete minutos de este primer tiempo. El marcador está cero a cero. Pérez. Pizarro. Alberto Federico Acosta. La marca de González. Parragués. Está habilitado por la izquierda ese hombre de Católica. Bisconti. No alcanzó a llegar Ricardo Gabriel Lunari. Hay juego para Colo-Colo. El primer plano ahí para el técnico. Gustavo Benítez. Raúl Muñoz. No pudo vergar a Margas. Reyes y Visconti. Acosta. Llegó otra vez la Católica. Casi ocho minutos. Milton Héctor Vega. Tercera llegada. Visconti. Visconti. Visconti Acosta. Que anda bastante rápido con el arte y con el gol. Ahí es una pelota de alto. Si bien lo desafomoda un poco. Le da muy mal. Y otra situación de gol a favor de Católica. Se quejaba de una falta el Beto que ahora está adelantado. Eso no sirve. En línea le ha cobrado. Ahí está el señor Sangüesa. Estiro libre para Colo-Colo. Marcelo Espina. Cero a cero la cuenta. La televisión por cable en todo el país. Cuando juega Sierra le sacó Pizarro. Ahí lateral para el cuadro negro hoy Colo-Colo. Es la televisión por cable. Nueve minutos. Copa Libertadores de América. Partido de ida. Cero a cero. Colo-Colo visita. Estadio Nacional. Universidad Católica local. El lanzamiento de Sierra. Sacó Poli. Ahí juega en un costado para Colo-Colo. Primer plano para el Coto. José Luis Sierra. Recibió de Muñoz en la marca Parragués. El control de Emerson Pereira. Marcelo Espina. Está habilitado. Y va a salir opción para Colo-Colo. La opción para Ivo. Alcanzó a trabar. En el fondo Dante Poli. Gran llegada de Colo-Colo. Aún va Espina. Sacó Marga. Controla Pizarro. Parragués. Todo esto sobre nueve minutos Milton. Veremos la repetición. Este es un partido para iniciados. Aquí no hay principiantes. Lo que hace Ivo Basay notable en el área. Porque hace un cambio. Se frena y deja pasar al defensa. Casi, casi consigue Colo-Colo un magnífico tanto. El partido es tremendamente entretenido y gustador. De alto nivel. Sí, yo creo que este es producto de la madurez y del conocimiento de la gente de Colo-Colo. Es una jugada absolutamente estratégica. Se va a ver gala con todo el mundo. Hacia la derecha. Y por las espaldas pica Basay. Cuidado. La opción para el Coto. Salió muy bien ahora. El portero Tapia. La pide Sala. Tiro al arco. Aplausos en el Nacional. Ya tenemos casi diez minutos. Llegó otra vez Colo-Colo, Héctor. Sí, y ahora nosotros hablábamos antes de la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? Acá están viendo. La respuesta de Colo-Colo. Volviendo a esa jugada. Espina, que es el conductor. El que lleva un poco la manija al equipo. El que le hace el pase a Basay. Que gana las espaldas. Ayudado por el despliegue de Vergara que se fue a la derecha. Una jugada de ataque de una gran claridad que casi define muy bien Basay. Y esta, otra vez, la salida de Tapia que evita el primer intento de cierre. Se abre y nuevamente Colo-Colo muy cerca al gol. Ya pasamos diez minutos de esta primera fracción. Cuando juega Raúl Muñoz. El marcador está cero a cero. Ivo Basay en la marca KT. Ahora es Marcelo Espina. No puede Ivo Basay. Marga. Jaime Pizarro. En la salida busca Lucho Pérez. El que pasa es Garrido. Pica a costa. Va a la marca Pedro Reyes. Por el medio Visconti. Control de Pérez. Ricardo Gabriel Lunari. Que fue bueno el resorte, ¿no? ¡No! 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 ¡Maná! ¡No! ¡Maná! ¡No! 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 Hoy es Lucho Pérez en la marca Sierra, habilitado KT, en la marca Emerson, sale con tranquilidad el portero uruguayo de Colo Colo, Claudio Arpita. En 12 minutos, sin infracciones el partido, pronóstico de buen tiempo futbolístico además. Ahí es la reiteración de la última llegada del cuadro universitario, el olorón en poder de Emerson, Ivo Basay. El toque de Sierra con Emerson Pereira, buscaba Rojas, primero estaba Lucho Pérez, perdió, jugó Salas con Rojas, rescató Parragués para Católica. Dejó seguir Luis Mariano Peña, el toque de Poli, Garrido. Muy bien, muy bien, así se dirige un partido que se está jugando bien, sin mala intención, sancionando cuando hay que sancionar en este caso. Ahí está la falta de Pedro Reyes sobre Alberto Federico Acosta. El tiro libre para la UC. El taco de Visconti con Lunare. Falta, reclama la gente de Colo Colo, iradamente Emerson Pereira. Llega González y Luis Mariano Peña, sanciona. Veamos por qué, la reiteración. Sí, va. Lo pisa. Absolutamente. Trabajo para Visconti. También está Pizarro. Y Margas a la guaita, como en el rodeo, ¿no? En eso pueden ser tres puntos buenos esta noche. Así es. La opción de gol para el cuadro universitario sobre 13 minutos en la televisión por cable. Visconti, Pizarro, Margas. Atento y algo adelantado está el portero Arbiza. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Católica, Visconti! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Católica, Visconti! ¡Derechazo perfecto! Nada que hacer Arbiza adelantado. Y Católica que está arriba en el marcador. Visconti, 13 minutos. Universidad Católica 1. ¡Colo, colo, cero, Milton! Universidad Católica hacía muchos años que no le pegaba tan, tan de lleno a una contratación por el precio. Es el jugador más barato que ha traído, fíjense, de menor costo. ¡Qué resultado! Ya está con siete goles en la Copa Libertadores de América. Persiguiendo al Beto que tiene nueve, su compañero de equipo y goleador del torneo. Como decíamos antes, ni Vergara ni Acosta. Visconti. Ahora Colo Colo va por el empate. La Copa Raguíes. Chapura Raúl Muñoz. Ivo Banzai. Instrucciones a un cotado de Fernando Carballo. Ustedes lo vieron en la parte baja de instrucciones. El toque atrás de Javier Margas. El toque de Lunari con su portero, Nelson Tapia. Y le gritó Lunari antes, le dijo, te la voy a cabecear, espérala ya. ¡Papá, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que la noche es el que se quiera! ¡Que la noche es el que se quiera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Papá, Visconti! Falta, sí señor, la cobró. Y él fue del partido. Vamos a dar tarjeta. La Fanta está cobrada Lo tiene que echar Cuidado, perdón El último hombre Y ojo, después empujaron al ámbito Pero no fue uno de Católicas La registración lo vamos a ver muy bien Qué pena, partido limpio Esperemos la repetición Ahí esa es la falta Lo toma del brazo González Tavisconti Ahí está el juez Citando algunos jugadores Para tarjeta amarilla Pedro Reyes Pedro Reyes, tarjeta amarilla ¿Y por qué? Qué curioso ¿Por qué Reyes, no? Este González es que hace la falta Vamos a ver Ahí está clarito Que hace la falta Se equivocó el árbol Si la imagen siguiera Milton es que empuja El que llega ahí es Reyes Pero que empuja Es un hombre de Católica Al juez Mariano Peña ¿No le mostró Alberto Acosta Por favor, en la parte baja Cristiano Ingrid Sí, estamos averiguando Justamente con el cuarto árbitro Y al parecer sí Fue Alberto Acosta Que le mostraría La primera tarjeta amarilla A ver si confirmamos Después definitivamente Esto, muchas gracias Ahí va El saliento libre de línea Perdón Yo creo que acá se va a clarificar Sí Está consultando con Omar Tangüesa El juez de línea número uno Ahí un compadre Espera, vamos a ver Qué decisión Toma Luis Mariano Peña Juega el partido Ahí le va a decir A Pedro Reyes Que no En cambio sí Pedro Reyes No tiene tarjeto Usted no tiene Es para gozar Ah, está claro Grave error Menos mal que lo corrige Sí Por lo menos, ¿no? Bien, estuvo bien Correcto No sé si estuvo bien Estuvo bien en corregirse Pero no haber visto Que era González Me parece No sé El hombre más característico Y distinto a todo Es Pedro Reyes, ¿no? Y no es que tenga barga Dicen que se comió un caballo Y le tomó la cola fuera Es que malo chico Bueno Estamos en 21 mayo Atención Amarga para Católica O Visconti Otra vez Posición parecida A la apertura De la cuenta Ahora 17 minutos Visconti ¡Palo! Se salvó Colo-Colo Estuvo muy cerca Del segundo El cuadro de Católica Héctor Vega No, partido realmente dramático Colo-Colo No se encuentra No tiene el balón Para jugar al fútbol Hay que tenerlo Y Visconti está Pero con una precisión Con una puntería Tan afinada Tan calibrada Que dos tiros Un palo y un gol Además se veía Como se desarma La barrera La barrera Están justamente Para hacer eso ¿No? Está jugando el Coto Sierra para Colo-Colo En la marca Lunari Alcanzó a trabar Rescata Pizarro Posición de adelante Y tiro libre En favor del condro De Colo-Colo 18 minutos La UC1 Colo-Colo 0 En 18 minutos No ha habido Todavía ni una sola Infracción de Católica El control de Rojas Reyes En la búsqueda De Ivo Basay Pica Vergara En la marca Poli Llega Rojas Fernando Vergara Mario Salas Lo sigue Lucho Pérez Hay lanzamiento de esquina Para el cuadro De Colo-Colo Ahí está Un plano para Mario Salas Aliento permanente Para el cuadro Que está perdiendo Por 1 a 0 Colo-Colo Ivo Vergara Sacó atrás Nilsson Garrido Pancho Rojas José Luis Sierra Se sacó la marca De Alberto Acosta Gran opción de gol Para Colo-Colo Marcelo Espina Bayo Basay Al piso Marga Se equivocó rotundamente La defensa de Universidad Católica El Survega Ojo con Marga Pero no sabe lo que hizo Marga Lesionaba Margas Al parecer habría recibido El término del golpe de Basay Sí, no, el golpe Cuando remata Basay Él se juega un poco la vida Como se arroja Para obturrar un poco El destino del remate Ahí lo vemos Basay Lo golpea Pero no creo que sea grave Creo que debe ser un fuerte golpe Señoras y señores Veinte minutos del primer tiempo Ahí está la repetición Se quedan parados Garrido Y Pérez, ¿no? No, no, ahí está El propio Marga Se ha habilitado a la acción Si no, si ahí hubo Una falla defensiva notable Eso fue todo Bueno, decíamos que en veinte minutos Por si usted recién llega A la sintonía De la televisión por cable Está venciendo El local Universidad Católica Acá en el Estadio Nacional Por un tanto a cero David Visconti En el minuto trece Tras estupendo lanzamiento libre Es el partido de ida De cuartos de finales De Copa Libertadores de América Católica Católica Con gol de Visconti Le gana Colo Colo Tenemos Veintiún minutos Primer tiempo El intento de Emerson Pereira Tocó Parragués Garrido Adelantado está Alberto Federico Acosta Cobró el juez Sí señor Sí señor Ahí está la insinuación de línea Omar Sangüesa Reiteración para la posición de Acosta Está jugando Espina Buscando ahí Barrio Basay Lunari La marca Sierra Ahora es Garrido El que juega con Pérez Acosta La marca de Reyes Se paró Acosta Pedía falta Muy cerca Luis Mariano Peña Dejó seguir Acosta no puede cobrar el mismo La falta Tiene que perder el pitazo Renuncia La jugada Cuidado Está habilitado Acosta Lo tocó González Nada dice Nada dice Fue del partido Vamos a ver la reiteración Reclama la gente de Católica Ahí está La repetición Lo empujan afuera Y él cae adentro Ahí está No Quiere que le diga Estoy con el árbitro Vamos a dejarla para la discusión Pero yo estoy con el árbitro Jugada futbolística Ese se apoyó Y él adentro se tiró Y el primer plan Usted lo vio Ahí está jugando Cate La instada de Católica Grisa por el Beto Mala la salida de Cate Se la regaló a Vergara La marca de Pizarro De cualquier manera Volviendo a la jugada El Beto Tenía dos metros de ventaja Y no lo aprovechó Visconti Busca Acosta Muy bien al piso Juan Carlos González Visconti Aún puede ser para Católica Ricardo Gabriel Lunari Estuvo muy bien en el cruce Ahora Mario Sala Cuando entraba Pérez Buen partido Visconti 23 minutos Universidad Católica Más cerca del segundo Que Colocolo del empate Espina Poli Pizarro Lucho Pérez Adelanzado Visconti Es que Colocolo Está haciendo algo muy inteligente En la cadena defensiva No teniendo la pelota Cuando va Católica Salen en línea los hombres O por lo menos salen Y eso ya en tres oportunidades Ha sorprendido a Acosta Y a Visconti En posición de adelanto Esa repetición Habría que haber visto Cuando parte el pase Y no cuando llega Que es cuando se cobran los años Yo creo que estaba Bastante al filo Está jugando ahora Caté La pide Acosta Está habilitado En la marca Pedro Reyes Le fue al Beto Ahí saque de fondo Para Colocolo Era buena la intención El autopase ¿No? Sí, pero anda mal el Beto Realmente no No consigue Acomodarse en la posición Y en su relación Con la pelota Reyes Emerson Pereira 24 minutos Sigue ganando Católica Bacate Hay una patada De Emerson Cobrojo ella Además Le muestra Esta registra amarilla A Emerson Pereira Ahí está la repetición Otro ángulo Para la clara infracción De Emerson Está jugando Pizarro Para Católica Lucho Pérez La pide a costa Pasa agarrido Va a la marca roja Se puede El partido dice Que hay córner Para el elenco Universitario Reclama Arpiza Poli y Margas Y va a jugar Visconte Demasiado abierto Sacó parcialmente Colo Colo Porque rescató ya Pizarro Ahí está Jaime Pizarro Visconte Y Lucho Pérez Obligó al Tiro atrás Agente de Colo Colo Tapia Y Ahí juega En un costado Para el cómodo Colo Colo Pancho Rojas Se apoya en Espina Todavía no vemos A Espina Convertirse en el Protagonista De otras jornadas Lo propio acontece Con el hombre Brillante Permanentemente Que brilla Con una gran técnica Como Emerson Colo Colo No logra Destacar un líder De partido Y le cuesta Tener el balón Porque el trabajo Que hace Universidad Católica De acoso de precios En el medio campo Héctor Es muy muy interesante Muy bien Gran partido Católica El pase Cierra Buscando a Fernando Vergara Primero Subo Caté Empuja a Vergara Y ahí Tiro libre Para Católica Se enoja Vergara Tira la pelota Al piso Y el árbitro Le muestra La tarjeta amarilla Al delantero De Colo Colo Milton Quiero ver la repetición Porque tengo duda Lo toca Y la tarjeta amarilla Tercera para Colo Colo Fernando Vergara Recordemos que ya tiene Juan Carlos González Tres y M Ocho infracciones Tres tarjetas amarillas Frente a cero De Universidad Católica Llamativo El dato Y ya vamos a cumplir Veintisiete minutos Margas Visconti Opción para Católica Se la deja Se la deja el Beto No le pudo dar de taco Reyes Yerviza González Lo tuvo Católica Colo Colo se está suicidando En defensa Héctor Católica se está perdiendo Goles increíbles Estos son los que se echan También Menos después Bueno Salto Caté Controla Sierra Pasó de largo Pizarro La marcadera de Parragués Va Emerson Muy fuerte para Pancho Rojas Juega Católica Mario Salas entregó a Emerson Cierra buscaba a Espina Y se la entrega a Caté David Visconti Ricardo Gabriel Lunari Pizarro Caté La pide el Beto Sacó Reyes La deja seguir Salas Emerson Salas Y ahora Vergara Siempre Fernando Vergara Buscaba a Ivo Basay Cayó Vergara Vamos a ver El árbitro no cobró Ahí está la reiteración Nada El balón en poder Decate El balón en poder El balón en poder De Caté El balón en poder Hay un balón en poder Y es Y es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Raúl Muñoz, Emerson, Salas, Emerson, Salas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La acción de Colo Colo no llega Héctor Vega. No. Raúl Muñoz, Raúl Muñoz, Acaté. Colo Colo Colo. Yo creo que estamos viendo un muy buen partido de fútbol. Todos los equipos que se conocen, que tratan de neutralizarse, que tratan de neutralizarse y también como contrapartida, cada uno tratando de poner sus mejores argumentos. El toque de avanzar. El toque de avanzar con Emerson Pereira, va Vergara, saltó Margas, complemento de Poli, va Visconti. ¿Cómo puede Pizarro? ¿Cómo puede Pizarro? Trabó González. Arranca Lunari. Visconti bajaron a Lunari. Gran partido de Margas. Ahí está otra imagen para la falta de espina. Llega ahora a Costa. Visconti buscaba la pared. ¡Visconti! Llegó a fondo Católica a los 39. Ahí está el primer plano para Visconti, la reiteración del derechazo. Pudo ser el segundo de Católica. Va a jugar en el fondo Claudio Arpiza. Saltó Poli. Ivo Basay. Garrido. Acosta. Pizarro. Pérez. Falta de sierra. Seguro juez. Ahí está. Clarísimo. Vale Visconti. Está jugando Colo Colo en la salida con Raúl Muñoz. Ahí tiro libre para Colo Colo. 40 minutos. A Emerson. Fernando Vergara. Le alcanzó a trabar Poli. Sacó Garrido. Controla. Salas. Buscaba Vergara. Con él está Margas. El portero Tapia. Notable. La llegada de Colo Colo. 41. Milton Héctor. Muy buena jugada. Aquí el que pestañea pierde Héctor. Ha tenido Colo Colo. 12 llegadas realmente que pudieron haber significado la paridad para el equipo Colo Colino. Una jugada de Basay al inicio casi del partido. Y esta jugada de Vergara notable. Se vuelve a ver el lugar. Porque tiene ángulo y está presionado. Por Margas atrás. Quira y con mucha rapidez acá ese goleón. Está jugando Cate. En la salida con Pizarro. El cambio con Lucho Pérez. Se equivocó ahora Visconti. Mario Salas. Tiene espacio Marcelo Espina. Pica Vergara. Va a la marca Poli. El pase no fue bueno. Rápidamente Nelson Tapia. Va Rojas. El arranque de Acosta. Podería el segundo de Católica. ¡Gol! 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 De Católica Alberto Federico Acosta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Acosta! La rápida salida de Tapia. No puede Rojas en la marca. Y el Beto a los 42. ¡Gol! 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 ¡Gol de Acosta! Universidad Católica 2. ¡Gol! 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 La respuesta que siempre tienen los goleadores de Stilpe. No pueden adelantar mal. Yo lo dije. Hoy el Beto andaba medio rático con el balón. Se había perdido un par de goles. Pero los goleadores tienen esto. Como muy pocos especialistas del fútbol goleador tiene esta virtud que cuando aparece evidentemente derrumba cualquier crítica y derrumba cualquier mala actuación. Mirificado. Cegaba fondo, Igo Basay. Saca la saga de Católica. ¡Gol! 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 Reyes. Cate. Estacó Raúl Muñoz. El arranque de Fernando Vergara Pica Higo Basay Salió el portero Tapia Cuando llegaba Espina Y se dieron con todo Muñoz y Cate 44 Lucho Pérez Jaime Pizarro Ahora es Garrido En la marca Mario Salas Ha adelantado el veto Reclama la gente de Católica Ahí tiro libre Dudoso Habilitado Observen la raya del césped No pudo ir Tio en posición de adelante No le hizo mucho empeño Y lo habilitaba Garrido La recriminación de Fernando Carvallo Del borde del campo Por la licencia defensiva Del equipo colegial Reclama airadamente Fernando Carvallo Está dialogando con Jaime Toro El cuarto árbitro Pero es alguien más en contra de su defensa Es en contra del juez de línea De Juan Riquelme Ah, porque no cobró la posición de adelante Está muy enojado Y acá está en una discusión con Jaime Toro Que es el juez suplente Dígale que está equivocado Fernando Carvallo Ahí está Jaime Toro Cuarto árbitro En el fondo Juan Carlos González Para Colo Colo En la salida Raúl Muñoz Ya pasamos los 45 minutos Gana la Católica Vergara Sala Espina Sierra En la marca Parragués El control de Ivo Basay Sacó Pauly Ahí lateral para Colo Colo 46 Muñoz Emerson Juan Carlos González Después ha señalado Falta O que terminó Fin de la primera etapa Ahí sí 46 Y terminó el primer tiempo En el Estadio Nacional Está ganando la Católica Ramírez Hay un cambio En el cuadro de Colo Colo Está jugando Marcelo Pablo Bartichotto El toque de Muñoz No, Muñoz no está Se fue Raúl Muñoz Así es, se fue Por Muñoz El control de Lucho Pérez Este es Garrido Lucho Pérez Alberto Acosta En la marca Pedro Reyes Panta es el juez del partido De Marcelo Espina Ahí está la reiteración A menos de medio metro El juez del encuentro Caté para Católica La marca del Coto Sierra y ahí lateral Para el elenco universitario Final en Oruro Dice usted, ¿no? El cuadro El toque de Emerson Buscando a Sierra Pica Ivo Basay Siempre el Coto La marca limpia De Dante Poli Tocó Pizarro Arranca Católica Lo tiene Lucho Pérez Jaime Pizarro En la marca Mario Salas El rebote en Salas Y el portero Claudio Ardiza Ahí está la jugada anterior La marca de Poli Sobre Sierra Digamos que el cambio Denuncia un poco La intención de Colo Colo ¿No? Salió un marcador de punta Y entró Un volante delantero Como Bartichotto Pancho Roja Fue de lateral izquierdo Y Salas Mario Salas Es en estos momentos El lateral derecho O sea la línea de cuatro Quedó con Salas Reyes Juan Carlos González Y Pancho Roja Pérez no pudo Sacó Sierra Va Emerson Marcelo Pablo Bartichotto Llega Pancho Rojas Opción para Colo Colo Cayó El ámbito lo dice Que no Reyes También Pancho Rojas Ustedes le ven a él Sigan a Luis Mariano Peña Milton Néstor Vega Me pareció penal Veámoslo Ahí está la repetición Ahí está la repetición Sí Lo brasea ¿No? Para mí es penal Sí A los Dos minutos Y fue Catea Ahora va Acosta Opción de gol para Católica Que cerca Que cerca estuvo el Beto Ahí se lamenta El 9 De la Cruzado Mira el Beto Ahí en la tarjeta Para Sierra La tarjeta amarilla La repetición De la llegada Del Beto a Costa No le faltó nada Otro ángulo Para el remate Pesó caliente El segundo tiempo Juega en el fondo Claudio Garcisa Ahí otro ángulo Muy bueno Héctor A ver si pudiéramos repetirla Más atrás por favor Ahí va Catea Para mí rico Ahí nomás Me parece Yo me quedo con alguna duda Héctor Después vamos a verla Como aquí esto es Después uno de nuevo Otra cámara Y nos deja absolutamente En otra Muy bien Polly en el fondo Garrido O falta de sala Sobre Acosta No cobró Luis Mariano Peña Espina Emerson En la marca Estaba Parragués Espina y Rojas Juan Manuel Sí Quería confirmar Que en la jugada Del primer tiempo Donde se monetó Juan Carlos González También se le mostró La amarilla Al Beto Acosta Como se había dicho Por alegato Según Mariano Peña Muchas gracias Apuntamos entonces Cuando vemos las pantas Muy parecida a la del área Que ahora cobró Sí Digamos que Pancho Rojas Es el lateral Ya la sensación Que se siente más cómodo Y además que le dan Le deben haber dado ya Orden de que se libere Que pase al ataque Porque es un jugador Que puede ser muy importante Y ya lo ha demostrado En estas dos jugadas Cuidado Ivo Basay De primera El Evo Juego en el fondo Para Católica Ahí está Ivo Todo esto ocurre En los cuatro El jugador de Católica Margas Tiene un jugador Que no existe Tampoco Estaba Catea No, que no entra de Morales No, Zampia quiere patear El offside Que vio él Yo no sé cómo hacen Los arqueros Para ver los trajes Caté Para Católica El toque con Lunari Muy largo ahí Juego en un costado Para Los Alvos Los Alvos que hoy viste En negro Ahí está el Coto Sierra ya jugó José Luis Sierra El toque con Vergara Emerson Y Espina En la marca Acosta Sierra Sacó Poli Sierra No pudo Vergara Otra vez Sacó Poli Salas Reyes Emerson Ahí falta De Lucho Pérez Tocó Mario Salas Ahora es Emerson Pereira Marcelo Espina Margas Y Garrido Pedro Reyes El lateral es para Católica Ya tenemos De esta segunda parte Seis minutos En la televisión Por cable En todo el país En Copa Libertadores De América Con gole de Visconti Y Acosta Gana la UC Jugó Garrido Buscó a Visconti Se cruzó Reyes Llega Juan Carlos González El lanzamiento Buscando A Ivo Bajai Tapia Con mucha tranquilidad El uno De los cruzados Así fue el segundo gol De Católica Acosta Y Córner Dice en línea Corrobora el juez Hay lanzamiento Para el cuadro estudiantil Rubén Margas Y Polli Como en todos los dos Se queda Garrido Ricardo Gabriel Lunari El toque de Pizarro Para Caté Y este para Tapia Caté Rojas Sierra Le cometió falta A Parragués Se enoja El hombre de Colo Colo Hay un jugador de Católica De la banca Preparándose ¿No? Alguien de abajo Es Andrés Romero El número dos Pérez Ya jugó con Garrido El toque de Visconti Salas Tomando en consideración Juan Manuel Que este partido Héctor Este partido Es el primero de dos Y Tendrá la próxima semana Que jugar Universidad Católica En el Monumental Es tremendamente significativo La ventaja De dos goles Y También es sensible Para Colo Colo El descuento Por ende Que este Se juega un partido Pero se está jugando La clasificación En un partido De cuatro tiempos En esta competencia No hay goles En calidad de visita Es diferencia de goles Así es Mario Salas Va a jugar Para Colo Colo La pide Bartichotto Ahí está Marcelo Pablo Bartichotto El rebote Engarrido Y ahí otra vez Juego para el cuadro Del cacique Ahí Salas Le reclama Línea Por el balón Vergara La marca es de Poli Espina Pudo haber sido Un golazo La jugada Entre Vergara Y Espina Esto ocurre Sobre ocho minutos Milton Así es A ocho minutos Del primer tiempo No se establece La misma diferencia Del primer periodo Entre Colo Colo Y Universidad Católica O entre Católica Y Colo Colo Ahora la cosa Está cuanto más Equilibrada Es bastante natural Uno supone Que un equipo Que va ganando Juega más tranquilo El otro sale más presionado Pero evidentemente Acá Colo Colo Tiene en el campo De juego Cuidado El Beto Acosta Puede llegar al tercero Sacó muy bien Atrás Reyes Pero está Católica Con Visconti Ahora Pérez Pasó Lucho Pérez La marca de Rojas Se apoya en Pizarro Falta de Emerson La cobró Luis Mariano Peña Tiene tarjeta amarilla Digamos que Colo Colo Tiene en estos momentos En el campo Lo que yo señalaba antes Su medio campo Digamos De los mejores momentos De los momentos más brillantes Espina Emerson Bartichotto Sierra La gente se pregunta ¿Por qué no empezó Con este equipo? Bueno Esas son Cuestiones de los técnicos ¿No? El que remata Es Pérez Ahí está Lucho Pérez 2 a 0 Gana Católica Desde otro ángulo El lanzamiento Del volante universitario La televisión por cable En todo el país Con Copa Libertadores Desde América Salas repone El juego Para Colo Colo Espina Busca Sierra Pancho Rojas Va a la marca Ricardo Gabriel Lunari Falta Se fue del partido La cobró inmediatamente Las tres veces Que pasó el ataque Pancho Rojas Fue derribado Ojo Saltó antes Que llegara Lunari A marcarlo Sierra Reyes Buscaba a Vergara El control De Nelson Garrido Y la salida Es con Javier Margas La marca De Bartichotto Espina Y vamos a ver La reiteración De la infracción Nuevamente Ahí está Nada pasó en el tiro libre Y ahora el juego En un costado Para Salas Lo que pasó Se equivocó Pizarro La entregó Bastante mano Ahora toda la banca Católica Saltó al recortar Para hacer el calentamiento Por ahí Cierra en la marca Lunari Pasó Emerson La marca de Acosta Con panca Y se fue del partido Reclaman todos El de Católica Y el de Colo Colo Ahí está Otro ángulo Para la infracción Del Beto Sobre Emerson Gran oportunidad Para el descuento Tenemos 12 minutos De este segundo tiempo A los 13 Hizo el gol Visconti Lanzamiento libre Posición similar Más cargadito A la izquierda Está Alcoto Sierra Y también Marcelo Espina 13 del primer tiempo Está Reyes Metido en la barrera De Católica En el coto Robado Ahí saqué de fondo Para los cruzados ¿Qué pasó con los balones Del fondo Que ahora están con uno? A Cristian Sánchez O al cuarto árbitro Ahí está Desde otro ángulo El lanzamiento Del coto Sierra Te la pregunto directamente A Jaime Toro Jaime ¿Qué pasa con los balones Del fondo Que ahora solamente Se está jugando con uno Al parecer? Hay una disposición De la confederación Sudamericana Y que para Copa Libertadores Solamente se juega Con dos balones Uno afuera de la cancha De repuesto Y el con el que se juega El partido Y el resto Es solamente para el campeonato Nacional No se sigue jugando Con cinco balones Como es la costumbre Muchas gracias Jaime Toro Con suplente del partido La FIFA tiene un acierto Tremendo Con esto de los balones Hector Vega Y acá La confederación Sudamericana Es increíble Además en una época Yo recuerdo Que era un solo balón Pasaban cosas curiosas Ahora dos balones Cuando la FIFA recomienda Creo que en partidos Internacionales Más de ocho Claro Porque se juega con uno Y El intento de Acosta Son ocho más El que se juega Uno en el fondo A cada lado del arco Uno en el sector Ahora por ejemplo De Universidad Católica Por la tribuna Y otro por la galería Uno por Colo Colo en tribuna Y otro por galería Nueve en total Está jugando Lucho Pérez Para Católica En la marca Quedó atrás Espina El pase buscando Agarrido Con él está Mario Salas El rebote Y el portero Claudio Arpiza La banca 14 Segunda parte No es Católica Del primer tiempo Obviamente Tampoco lo es Colo Colo Atención Hay lanzamiento De esquina Para Colo Colo Se prepara Bartichotto Saltó Reyes El portero Nelson Tapia Ahí está La reiteración Del lanzamiento De esquina Otro ángulo Para la llegada Del cuadro Algo Ahora Va Ibo Masai En el mano a mano Con Garrido El balón salió Y ahí lateral Para el cuadro Que hoy viste de negro El que se apura Es en Mario Salas Partichotto Sala Trabó Poli Habrá lanzamiento De esquina Van Reyes Y González Ahí va Poli Ya se jugó Espina Partichotto Todo Garrido Control de Mario Salas Espina El cambio Buscando a Sierra Le gana limpiamente Acaté Reyes Jugado en ofensiva Opción para Colo Colo Se demoró No lo tocó nunca Y ahora el portero Tapia De 16 minutos Llegada del cuadro De Colo Colo Milton Notable lo que hace Tapia Protesta claro Pero la reacción La segunda reacción De la jugada Fantástica Lo de Reyes Bueno Ahí observan ustedes Pierde La da vuelta Y ahí va sobre el balón Otro ángulo Para la llegada De Colo Colo El lamento De Artichotto Pero ahora va El 7 de Colo Colo Pica Vergara A la marca Dante Poli Fernando Vergara Y Poli Juega Colo Colo Hay un hombre caído De Católica Que está haciendo El calentamiento Pero al parecer Le llegó un proyectil Ander Romero Está con la bolsa De hielo Vamos a consultarle Al doctor Carlos de la Borrera En un ratito más El balón no salió Porque dio en línea Que estaba en la raya Le reclama Iradamente La gente de Católica Cuando vemos A Andrés Romero Una jugada Tremendamente conflictiva Cuando atacaba El Beto Ahora juega Salas Ahí está Vean ustedes Bonito Riquelme En línea Pierde la bandera No la pudo levantar Y el juego siguió Y ahora va Pancho Rojas Bartichotto Centro pasado Centro pasado Centro pasado Pero va Ivo Basay Pide Sáhara Al medio Va Ivo Basay Sacó Romero Lunari Romero Ahí está la reiteración De la entrada De Salas Sobre Visconti Cuando juega Católica Ahora tiene espacio Pizarro El pase buscando A Visconti El toque con Lucho Pérez Sabió mucho Visconti A la izquierda Pizarro Y David Visconti Pérez Emerson lo bajó Tiene amarilla Para reclamarle La gente Tiene amarilla ¿Sabe qué pasa? Si es una infracción Sin balón Por lo menos es amarilla Desde lo que es Ahí lo vamos a ver Deja el balón Y ahí lo Desde atrás Eso es amarilla Seguro Por cierto Está equivocando mucho Esto ocurrió A los 23 minutos De la segunda parte 2 a 1 Gana la Católica Jugó el Beto Con Andrés Romero Ricardo Gabriel Lunari Andrés Romero Bajó Lucho Pérez Visconti En la marca Salas Va el Beto Saltó atrás González Complemento de Roja El control De José Luis Sierra El arranque De Bartichotto Por la izquierda Por el medio Basay Vergara Marcelo Pablo Bartichotto Con él Nelson Parragués Sacó el Capistán De Católica Rojas Salía la marca Poli El pase de Espina Buscando A Rojas Largo No sirve Ahí saque En el fondo Para la Católica En el fondo Va a jugar Tapia Reyes Reyes y Visconti Ganó el de Colo-Colo Respuesta de Garrido Salas Ahora es el Coto Sierra Se equivocó Visconti Ricardo Gabriel Lunari Qué bueno lo de Visconti Pide el Beto Cuidado Siempre Visconti Aparece Nelson Parragués Centro sin destino Corre Salas Solo Marcelo Espina Controla ahora de Marcelo Bartichotto En la marca Lucho Pérez Salas González y Rojas 25 minutos Segunda parte La tiene Ivo Basay Rojas Emerson Pereira Está adelantado Ivo Cobró en línea Hay tiro libre Para la Católica Ahí vemos la reiteración Sin duda de esto Ya jugó Tapia Va a costa A trabar Visconti Colpizo Rojas Controla Vergara Sierra Rebota el Lunari Contro de Jaime Pizarro De primera para Lucho Pérez Se proyecta ahora Garrido El pase para Visconti Tiene espacio Opción para Católica Un rebote El balón al lanzamiento De esquina Y córner Para Católica Que llega poco Héctor Sí, ahí van Otra vez Margas y Puebla Cabezazo Sí, está más contenido Católica Yo no sé si Y en estos momentos Como que el partido Cayó en un pozo Colo Colo Sintió alguna satisfacción Momentánea Por el descuento Como que se quedó Y Católica No ha tenido La respuesta Como para ir A buscar Los dos goles De diferencia Que tenía Y que ha perdido El que va es Visconti Sacó Emerson La tiene Pizarro Ahora es Garrido Más atrás Para Nelson Parraez El largo lanzamiento Atrás Reyes Arranque De Bartichotto La marca está Garrido Habrá córner Para Colo Colo Ya tenemos 27 minutos pasados Sigue ganando La UC por 2 a 1 Ahí está Marcelo Pablo Bartichotto De inconveniente Pizarro Pero no tiene Con qué jugar Pasó la marca De Espina Pica por el medio Lunari También va Visconti Tocó Reyes Un cambio Cierra Ahora juega Con Emerson Pereira Marcelo Espina Abierto está Bartichotto Adelantado Me da la impresión Que Universidad Católica Empieza A mostrar Algunos Síntomas Del intenso Trabajo Del primer tiempo Se lo toma Con calma Poli En el fondo Cruzado 28 minutos Ya jugó Dante Poli Salta Reyes También Acosta Dejó seguir El juez Para Católica El balón Lo tiene Pizarro Ya juega Con Garrido El arranque En la izquierda De Alberto Federico Acosta Va a la marca Pedro Reyes Y va Visconti Sacó Juan Carlos González Espina Y Emerson Hay aliento Para Colo Colo Virgara Rojas Sierra Espina En la marca La marca Estaba Pizarro Sierra Emerson Yelcoto Buscaba Ivo Basay Muy largo El portero El portero Nelson Tapia Ya jugó El uno De Católica Reyes Espina Y Emerson En la marca Parragués Reyes Marcelo Paulo Bartichotto Sierra La deja pasar Margas Pérez El arranque Del Beto Acosta Está muy abierto Buscó a Lunari Por el medio Está Visconti Ahí está Buscaba la pared Saca González Reitera La carga Universidad Católica Con el Beto Muy abierto Por izquierda Otra vez ha sido Lunari Y uno por el medio Contra dos o tres defensas Muy difícil El pase de Lunari Buscando a Visconti Infracción De Mario Sala La cobró Luis Mariano Peña A estero libre Para la Universidad Católica Y vean ustedes Como pisó Sala Ahí a Visconti Luego con alguna molestia El goleador argentino De Católica Más atrás Dice Luis Mariano Peña Seis hombres de Católica Dentro del área Atento a Arbiza Viene el lanzamiento Viene el lanzamiento De Visconti Pasá ahí No le da a Lunari Salió Arbiza El robote Y ahí saque de fondo Dice Luis Mariano Peña Qué oportunidad Qué oportunidad tuvo allí Lunari le quedó bastante incómodo Si no Se aproximó bien Universidad Católica Ahí está la repetición Pasá ahí Y le derra el balón Y le derra el balón Con los errores Era córner Era córner Se está equivocando mucho En este segundo tiempo Don Mariano Peña Árbitro del partido Era clarito el córner Juega Rojas Arranque de Bartichotto La marca Poli Margas Anticipa Basay Va Visconti Primero Juan Carlos González Espina Emerson Espina Sierra Está apareciendo Espina Está adelantado Bartichotto Eso no sirve Cobró Omar Senguesa Ratificó el juez del partido Ahí está Si alguien tiene duda La ubicación de Marcelo Pablo Bartichotto Ya tenemos 32 minutos Alejandro Osorio Listo El número 23 De la Universidad Católica Para ingresar A la cancha del Nacional Adelantado otra vez Bartichotto Y cero libre Para la Universidad Católica Y se va a producir un cambio En Católica El cambio de Osorio Es por Luis Pérez Número 10 Quien se va A las duchas Número 23 Bastante trabajo De Luis Pérez Me parece correcto El cambio Héctor Si Hay que pensar Que la Universidad Católica Ya tiene el sábado Que enfrentar La Universidad de Chile También Si yo creo Que la Católica Está pensando Más que nada En mantener Este resultado Que no sé Si le va a servir Definitivamente Para la revancha Pero No deja de ser Una victoria El saludo De Carvallo Y Pérez Cuando Intinta Ahora cierra En la marca Dante Poli El que llega Es Pancho Rojas Va al cruce Romero Ahí lanzamiento De esquina Para Colo Colo Lo de Pancho Rojas Crónica De un ataque Anunciado Cada vez que pasa Llega hasta El jardín chico Hasta el living De la Universidad Católica Y va el Cotto Colo Colo 1 En Copa Libertadores De América Que usted ve En la traducción Por cable A raíz de la jugada De Lunari Yo creo que los experimentos Hacen en la casa Y con Caseosas No puede En un clásico Tan apretado Darse el lujo De hacer lo que hizo Otro cambio Tiro libre Y posibilidad de gol Para Colo Colo Ahí dice Luis Mariano Peña Que después del tiro libre Habrá cambio En la Universidad Católica Espina y Sierra Pasado para Reyes Llega a la marca A Costa Y saque de fondo Para los cruzados Así como hemos Se produce el cambio Así como hemos Celebrado este progreso Del fútbol chileno En cuanto A convertir goles De cabeza Héctor También la participación De los defensas El desdoblamiento Que generalmente Van a sorprender Era área rival ¿No? Reyes es un especialista Margas en la Universidad Católica Reyes en Colo-Colo Lo hace la U también Ricardo Rojas Exacto Todos Los equipos Están evolucionando Se va David Disconti En la Universidad Católica Ya está en el terreno De juego Aníbal Tumbe González Todo esto Sobre 35 minutos Reyes Reyes Respuesta de Garrido Ahora Ricardo Gabriel Lunari A correr a Costa Falta Y es el juez Pero del Estado Ya jugó Reyes Ese es El Coto José Luis Sierra Rojas Ivo Basay La marca Romero Hay córner Para Colo-Colo Cuando empieza el segundo tiempo Y Carvalho se da cuenta Que Rojas va de aquel lado Enseguida Provocó el cambio De Romero Porque evidentemente Necesitaba alguien Con más marca Y los hechos Le están dando la razón Porque Rojas Cada vez que encara Pasa O se va Sierra Rojas El Coto José Luis Sierra Ivo Basay Había bandera arriba Ahí tiró libre Para la Universidad Católica No hay reacción De la Universidad Católica Perdió La manija Como se dice Colo-Colo Obviamente Empezó a recuperar O a tratar De recuperar su nivel Un 2 a 1 Bastante sospechoso El que arranca es Alejandro Osorio En la marca está Salas González Pizarro Espina Bartichotto Emerson En la marca Osorio También Pizarro Bartichotto La marca Osorio Con Fanta Reclama la gente De Católica Ahí está La reaccion Sierra Y la marca Parragués El remate De José Luis Sierra Todo esto Sobre 38 minutos Se mantiene Católica 2 Colo-Colo 1 Cuatro hombres Que han jugado En Colo-Colo Ahora están En la cancha Por la Universidad Católica Estos son Margas Pizarro Pérez Y González Hugo Tapia Salto Osorio Juan Carlos González Marcelo Pablo Bartichotto En la marca Pizarro Oli Ibasay Sale el portero Tapia Y ahí Corner Para Colo-Colo Ya jugó Ya jugó Bartichotto Espina Sacó Parragués Salas Andrés Romero Por un costado 39 a 6 Del final Ahí está Pancho Rojas Emerson Trabó Parragués Reyes Adelantado Estaba Vergara Muy bien Poli Cobró el juego Del partido Podría haber dado Ley de ventaja Correcto Muy mal Segundo tiempo El árbitro Va a reanudar El juego En el fondo Tapia Salto Osorio Salto Osorio Acosta y Salas Reyes Anticipa González Ahora juega Espina En la marca Osorio Ahí tiene el libro Para Colo-Colo Pedro Reyes Ya jugó con Juan Carlos González Cuando vemos la reiteración De la falta Rojas Cierra Pancho Rojas Opción para Colo-Colo Sacó Marga Pizarro La marca Bartichotto Pasó Pizarro Qué bien A correr a Costa Está habilitado Muy atento Muy metido En el partido Arbiza Muy bien Arbiza Se lamenta el Beto Cierra Ahora pica Vergara También Ivo Basay Muy largo El portero Tapia Se van a cumplir 41 minutos Tapia Tocó a Costa Corre González En la marca Pedro Reyes Oh Exacto lo dice Que el lateral Es para Colo-Colo Apareció al revés Ahí veamos Tiene razón el árbitro O no fue Manuel Me sigue quedando la duda Sí El arranque de Bartichotto En la marca Romero Por el medio Vergara Llega Rojas Ahí pasó Pancho Rojas Va la marca Romero Centro muy pasado Pancho Rojas No está en la selección Esa es la televisión Es la televisión por cable 42 minutos 2 a 1 Gana Universidad Católica En Copa Libertadores En Copa Libertadores de América El intento fallido de Sierra Reyes Pancho Rojas Tiene espacio Bartichotto Por el medio Basay También Vergara En la marca Jaime Pizarro Saltó Garrido Ahí el córner para Colo-Colo 42 a 3 del final Ahí está la reiteración Alcanzó a Rosario El defensa Católica Ahora estamos en vivo Saltó Bartichotto Saltó Basay Emerson El portero Tapia Milton Héctor Cerca estuvo Colo-Colo Salió recto Si no Ahí está Otro ángulo ¿Ven ustedes? Uy qué jugada El Tunga Aníbal González La opción para Católica Se frenó Pero aún puede ser Tiene frontal a Osorio Acosta Lunari Amenazó con tirar Osorio Osorio González Osorio La Católica Pudo matar el partido Ahí está el Tunga 43 Le digo que ahí puede perder La clasificación Universidad Católica Porque ese gol Era consagratorio Para las posibilidades futuras De Universidad Católica Partido de vuelta La próxima semana En el Monumental Es otro ángulo Ahí para el remate Del Tunga Ahora Bartichotto Buscaba espina Cortó Garrido El control de Jaime Pizarro Nelson Garrido Va a la marca Sierra Otra vez González La pide el Beto Pasa su espalda Ricardo Gabriel Lunari Acosta 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 Corner para Católica Volvió a llegar Sobre 44 minutos Ahí está El remate Desde otro ángulo Que trabó Pancho Rojas Qué fuerza del Beto Acosta 44 Ricardo Gabriel Lunari Sector derecho Su ofensiva universitaria Otro pasado Se elevó Margas Va Poli Va Poli Sacó Ivo Basay Al contragolpe De Colo Colo Volvió a José Luis Sierra Va a la marca Dante Poli Remate Tiene problemas Tapia 44 30 Ahí está El saque Del número uno Universitario Acorrer González En la marca Mario Salas Trufó El de Colo Colo Cuando en este instante Justo justo No agregó Ni un segundo De descuento Juan Manuel Le escucho Fernando Muy buenas noches ¿Cree que A la Universidad Católica Le puede alcanzar Con este estado uno Para el partido de vuelta? Puede ser Son dos equipos Muy parejos Creo que hoy día Podríamos haber dejado Resuelta la clasificación